...por el alza del dólar. Algunos especialistas dicen que este llegará a 3.8, en realidad sería especular. Pero como es tan popular hoy hablar del dólar, pues algunos candidatos también se han animado de hablar de ello. Acuña, por ejemplo, lo que ha propuesto es controlar el tipo de cambio. ¿Qué tan beneficioso puede ser eso? Como todos los lunes, Jorge González Izquierdo está aquí con nosotros para iluminarnos ante ciertas propuestas que hacen los candidatos. Buenos días. Buenos días, Mabel y Pamela. ¿Es posible esto? ¿Controlar el tipo de cambio? ¿Y cuáles son las consecuencias? No, de ser posible es posible, porque lo han hecho 100 veces en el Perú, lo está haciendo Maduro en Venezuela, lo hizo la señora Cristina Fernández en Argentina. O sea, de ser posible es posible. Pero no debe hacerse, no debe hacerse, porque siempre produce efectos contraproducentes y a la larga genera y incuba grandes crisis como la que va a pasar en Venezuela. El día que gane un candidato opositor en Venezuela y tenga que levantar esa olla de presión, la tapa de la olla de presión así, ¿qué pasa cuando uno levanta intempestivamente la tapa de una olla de presión? ¡Bum! Eso es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que le ha pasado a Argentina, no? ¿Qué es lo que le ha pasado a Argentina? El tipo de cambio se fue como 100% arriba. No, eso no debe hacerse. Mira lo que pasa, mira. Cuando el mercado, la economía internacional generó circunstancias para que los capitales de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y Europa, salieran de esos mercados porque la rentabilidad de quedarse era sisita. O sea, un inversionista que, por ejemplo, tenía 100 millones de dólares y decía, si me quedo en Estados Unidos o me quedo en Suiza, ¿cuánto gano? ¿Cuánto me van a pagar? Así. Entonces, lo que hace cualquier inversionista es, ¿cómo voy a ganar así? Bueno, pues tengo que salir a ganar más. Y volteaban y miraban al mundo. Y en el mundo identificaban aquellos países en donde la rentabilidad de ir era ganar asá. Entonces, ellos comparaban entre así y asá. Entonces, dado ciertas investigaciones que hacían para ver si eran gobiernos seguros, si tenían reservas, etcétera, se iban. Entonces, en esa época venía mucho dólar al Perú. Venía Chile, Ecuador, o sea, a muchos países, entre ellos Perú. Venía mucho dólar y el dólar abundaba en el Perú. ¿Y qué le pasa al precio de algo que abunda? Baja. Entonces, por eso es que entre el 2008 y principios del 2013, el dólar hizo esto en el Perú. Y llegó a 2 soles 50. Así es. Pero ahora la situación se ha revertido. Ahora, esa cantidad de dólares que venían al Perú se han reducido. O sea, si antes, para que la gente me entienda, si antes venía 100 dólares al día, ahora viene 70, 60. No es que no vengan, vienen, pero vienen menos. Primero. Segundo, algunos de los que están acá hacen esto, se van, se regresan a Estados Unidos porque la rentabilidad ahora de quedarse en Estados Unidos ya no es así. Está haciendo esto. Entonces, se regresan. ¿Y qué pasa con la cantidad de dólares dando vueltas en el Perú? En términos relativos. ¿Y qué pasa con algo que comienza a escasear? ¿Qué le pasa al precio? Sube. Entonces, el aumento en el precio del dólar que estamos viendo nosotros, para mí, en lo fundamental, es un precio de equilibrio. Se necesita, la economía necesita para ajustarse a la nueva realidad mundial. Y si un candidato no puede ofrecer, porque no debería hacer control del precio del dólar, ¿qué sí debería hacer con respecto al precio ahora para darle mayor tranquilidad a los chavos? Simplemente, no, mira, el precio tiene que seguir porque está reflejando. Es como si tú me dijeras, viene una sequía, se vuelan las cosechas de la papa, la oferta de papa es esto, el precio tiene que subir. Entonces, alguien me diga, que no sube el precio de la papa. ¿Cómo va a ser que no sube el precio de la papa? Claro, controlar. Tendría que importar papa. Controlar los precios. Solo que en el caso de dólares no puedes importar dólares. Entonces, ¿qué sucede? Que este aumento del precio del dólar es natural, es normal, la economía lo necesita para ajustarse a la nueva realidad. Lo que hay que hacer es esto. Una cosa es que el dólar, mira. A la pizarra. A la pizarra para entender mejor. Una cosa es que el dólar suba así, mira. ¿Fluctuante? Totalmente fluctuante, lo que te impide tomar decisiones. Y otra cosa es que el dólar suba así. Ajá. Que es una tendencia marcada. Mucho más sin tanta fluctuación y te permite tomar mejores decisiones. Entonces, lo único que se puede hacer, la tarea del Banco Central, es que estas auxiliaciones, estas fluctuaciones, esta inestabilidad, esa es la chamba del Banco Central. Pero es como una gripe que hay que dejar que siga su curso, pero sí podemos tomar pastillitas para que no se muele. Tomas tu pastillita, te echas a la cama para que no te venga fiebre. Pero además Acuña, pues, hace gala de desconocimiento, ¿no? Porque él dice, tiene que haber un ente regulador del tipo de cambio, como si el BCR no existiera con sus políticas monetarias. Es decir, lo que el señor Acuña ha querido decir, regular, controlar, que alguien diga, el dólar va a valer tanto, 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 eso no es correcto. En la otra esquina está Julio Guzmán, los de Comex ya están preocupados, porque lo que él propone en su plan de gobierno es elevar la cotización del dólar para favorecer a los exportadores. Eso es irse al otro extremo. Eso es que el gobierno haga esto. A ver. O sea, teniendo por gobierno al Banco Central de Reserva. Que haga esto. Si el dólar está hoy día, hoy día, en 3 soles 44, 8, que es lo que ha cerrado hoy viernes, ¿no? Venga el gobierno y diga, yo gobierno o yo Banco Central, digo que el dólar es 8 soles. Lo subo. Yo, yo, yo. Y lo pongo en 8 soles. Eso es lo que hizo China hace 30 años. Bueno, lo sigue haciendo ahora, aunque ha flexibilizado. Eso es lo que hizo China hace 30 años. Para supuestamente favorecer a su sector exportador. Entonces, ese es el otro extremo. Porque también estás fijando tipo de cambio, lo estás agarrando a la fuerza, lo estás poniendo ahí a la fuerza, ¿no? Para favorecer exportaciones. Pero ese es el otro extremo de la gente que te dice, agarro al dólar y lo pongo bajito, que es lo que hace Maduro en Venezuela, para no encarecer importaciones. Entonces, los dos fijan, solo que uno lo fija aquícito y otro lo fija altazo. Ahora, pero el Banco Central de Reserva... Subir a la fuerza el tipo de cambio y ponerlo alto para promover exportaciones no es correcta y está bien la crítica que le ha lanzado el gremio de cómics. Porque si lo que yo quiero, Mabel, Pamela, expandir fuertemente exportaciones, tengo que hacerlas más competitivas. Pero hacerlas más competitivas es tener trabajadores más que sepan hacer mejores cosas, tener mejores vías de comunicación. Que los puertos no me cobren tanto, que los aeropuertos para sacar mi carga no me cobren tanto. Hay mucho para hacer. No es tan fácil. Muchísimas gracias, Jorge. No, a ustedes también. Nos vamos ahora en vivo.